¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 7. Básicamente gente, en este episodio nos vamos a dedicar a buscar mazmorras para poder conseguir un corazón más de Surlin y hacer la fragua, con la cual podremos refinar los minerales y hacer lingotes tanto de cobre como de estaño. No os voy a decir más para que lo veáis cuando llegue el momento. A parte de esto, también nos enfrentamos a un nuevo enemigo que no había visto hasta ahora, que seguramente estaréis viendo tanto en la descripción como en el título de este episodio. Y nada gente, poco más, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poquita cosa más gente, Valheim, episodio 7, espero que os guste. Vale, pues estamos aquí con el señor Farid, que me ahogo y todo. A ver, novedades, bueno, estuve farmeando un poquito fuera de cámaras, ahí veis que tengo algo de madera, piedra no hay mucha, pero bueno, comida más o menos estamos igual, pillé algo de carbón, que lo vamos a necesitar, y hay algunas pieles también, esto bueno, está más o menos igual, por aquí los trofeillos, aquí tengo esto, esto y esto, el dinero. Vale, planes de hoy. Mira, el primero que voy a hacer, ahora lo vais a ver, ya verás. Vamos a coger esta madera, me voy a equipar el martillaco, ¿y qué voy a hacer? No, esto no, por favor. Aquí, un cofre. Y el cofre este lo vamos a poner aquí, a ver si lo puedo poner aquí. Igual no puedo, ¿eh? Me gustaría ponerlo encima de esta viga, pero no sé cómo hacerlo, tío. A ver, si yo pongo aquí una escalerica, que haga así, luego la quitamos. A ver, que quiero comprobar, a ver si me deja poner aquí, pero vamos a poner otra, para que pueda yo subir aquí. Vamos a ver si me deja poner aquí un cofre. Estaría bien. Sí, sí que me deja, sí. Diréis, ¿qué coño? ¿Para qué? Verás, verás. Esto fuera y eso fuera. Devuélveme la madera, muchas gracias. Vamos a ver. Me tengo que poner un arma cualquiera. Vamos a coger todos los objetos de valor, como es esto, esto y esto. Y por aquí tengo las monedas. A ver, algún objeto así más de valor. Rollo monedas, oros y tal. No, pues en este cofre vamos a dejar los objetos de valor. El ámbar, las perlas y las monedas. Todo en ese cofre, porque los enemigos te raidean, como ya sabéis. Y no me gustaría que un día llegue y esté naquito queteándome la casa. La verdad que no me haría ni puta gracia. Así que mira, comemos. Me voy a llevar un par de estos. Déjalos por ahí. Me voy a llevar un par de colas de Nixe, por aquí. Y un par de fresicas de estas. Las dejamos aquí, ¿vale? Vamos a guardar aquí la madera. Y tal cual estoy, nos vamos a ir a por cobre, gente. Y aparte tengo que hacerme mínimo una mazmorra. Porque en las mazmorras están los corazones de unos bichos. Que bueno, de hecho tengo por aquí, mira. Les voy a enseñar estos corazones que veis aquí. No los veis porque está mi cara, pero aquí os los enseño. Necesitamos uno más para hacer una fragua. Y la fragua es para fundir tanto el cobre como el estaño. Así que directamente nos vamos a ir para aquí abajo. Y vamos a ver si encontramos cobre. O de hecho, no tanto para abajo. Igual para allá hay cobre. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué te voy a cruzar por aquí? ¿Era por donde...? ¿Qué es eso? Es un troll. ¿Qué coño? ¿What? Pero si eso no estaba la otra vez cuando crucé para allá. ¿Qué cojones, tío? ¿Me lo podré cargar? Lo mismo me revienta, eh. A ver. Vamos a hacer la prueba. Toma. No sé si le hago algo. Es que claro, como no veo su vida ni nada... Es que desde aquí no la veo, tío. ¿Qué hago? ¿Cruzo? Voy a cruzar. Porque es que no nos queda más remedio. Vamos, vamos. Vamos, Farid. Que mira quién está ahí. Lleva un tronco en la mano, el tío. Qué flipado. A ver. Súbete aquí a la piedra. ¿Qué hace? ¿Que viene? ¿Que sabe nadar el troll o algo? What the fuck. A ver. Si te puedes subir, estaría bien, Farid. Ahí, por ejemplo. Quieto. Quieto. Ahí. Cuidado, cuidado. A ver. Que le pegue un tirico. Eso sí le ha picado. Ah, sí que lo estaba matando, sí. Sí que le he estado haciendo pupa. Mira. Que viene, que viene. ¿No? No viene. What the fuck. Estoy matando un troll aquí. A muerte con el troll. Hijo de puta. Espérate, que me canso. ¡Hala, cómo sube la marea, tío! No, 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 no. Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Oh! 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 Chaval. Voy a morir, 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 voy a morir. Morí. ¡Qué tramposo, chaval! ¡Glipa! Es que estaba ahí en medio del mar, tío. No me jodas, tronco. Menudo hostío me ha pegado el troll, macho. No me lo esperaba, eh, pero para nada. Mira quién está ahí. Mírale. Qué majo. Está en remojo el troll. Voy a dejar que se me recupere la estamina, voy para allá, cojo eso y a ver si puedo irme por lo menos a la otra orilla. ¡Qué hijo de puta, tío! Se ha quedado ahí como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¡Mírale! Qué flipado, tío. Venga, va, recarga. Corre, corre, corre. ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Corre, que viene el troll! ¿No viene? ¿Se va? ¿Qué hace? No sé lo que está haciendo. Viene a por mí. Corre, por favor. Espérate, espérate. Por aquí, corre. Me va a dar. Madre mía, las opciones que mete el troll, tío. Venga, corre. Tengo que matarlo así. Ah, por lo menos la vida se le queda quitada. Así que no está mal. Lo único que me tengo que recargar. Madre, como jala, ¿no? Para lo grande que es, tío. ¿Qué cojones? Vale. ¿Qué viene? Venga, que está más muerto ya que vivo. ¡Uno más! A tomar por culo el troll. Me descojono para ti. Cuidado, ¿eh? Espérate. A ver, a ver. Dejarme coger lo que me haya dado el troll. ¡Hala! Piel de troll, túnica de cuero de troll, pantalones, capa, casco de cuero de troll. What the fuck. Muchas cosas, ¿eh? Me ha dado... Y monedas. Te da monedas el tío. A ver estos. ¡Ataque! Son duros los canallas, ¿eh? Madre, todos los bichos que hay, tío. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Por qué es verde? ¿Este qué hace? Grisucio chamán. Bueno... ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué hace magia? ¡El hijo de puta! ¡Qué cerdaco! ¿Qué hace? ¡Ah, que se cura y todo! Es un cerdaco, tío. Madre, me persigue todo el bosque, tío. ¡Madre mía! Por favor. Dejarme, dejarme. Me voy, me voy. Paso de vosotros. André que os pollen. Si no me van a matar. Va envenenado. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. ¿Confirmamos que voy a morir? Sí, voy a morir. Es que, tío. ¡Qué cojones! Y se supone que aquí puedes venir más o menos relajado. ¿Pero aquí arriba me harán algo? ¿Me atacarán aquí arriba? Si no me atacan, estaría... ¡Un troll! ¡No! ¡Fuck! ¡Tío! ¿Pero por qué? ¡Curre! ¡Sube! ¡Que me mata el troll! Bien. ¿Subirá aquí? A ver. No sube, ¿no? Parece. Si no sube, mejor. Así llego y le reviento. No sube, parece. Ah, pero este hijo de puta, ¿qué hace? ¿Que le cura? Como si le cura... Las risas. ¿Dónde vas? ¡Ven! Tan valiente que eres. Mira este. A ver si me lo cargo al pesado. Espérate, déjale que se recargue. ¿Dónde se ha ido el troll? Madre, se ha ido a tomar por culo, chaval. Bueno, no pasa nada. Carrera cadavérica. No sé qué es eso. La verdad. No sé lo que coño es eso. A ver el chamán este asqueroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha metido dentro de la cuevecilla esta. Vamos a coger unos huesos. Mira el troll. Qué feliz. Venga, hasta luego, ¿eh? Ja, ja. Adiós, adiós. Mete unos ostiones el puto troll que flipas. Se va, tío. Te subes aquí y se pira. Mírale. Pero ven, cagueta. No te vayas. Toma. Eso te ha dado lío, ¿eh? Ya puedes comer algo más. Pues cómete una setica de estas, va. El troll este se va, viene, se va, viene y así. Así está. Espérate, espérate. No le voy a dar desde aquí, yo creo. Bueno, sí, que viene pa' acá. Vale. Es duro el puto troll, ¿eh? ¡Hostia! Tira unos pedrazos que flipas. Vale, vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, que me escalabra el cerdo! ¡Hijo de puta! Venga, tírame piedras. De esas que tú sabes. A ver. ¡Valiente! Toma. Eso te ha picado, ¿eh? Venga, le damos una más. Y ahora me bajo. Le dejo que venga. Troll. ¡Hola! Ven. Ven, acércate pa' acá. Ven. Ven, majo. No te voy a hacer nada, ¿eh? Solamente te voy a matar un poquito. Sin problema ninguno. A tomar por culo el troll. ¡Madre que hostia se pega, chavac! ¡Oh! ¿Qué me ha dado? Otra vez lo mismo. Cuero, piel, no sé qué. Monedas, más piel, más monedas. Estás empapado. Bueno. Vamos a entrar aquí a ver si pillamos corazones de estos que nos hacen tanta falta. Cueva del troll. Ah, que esto es una cueva de troll. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Perdón, perdón, perdón. Me voy, me voy. Me revienta como me lo cargo ahí dentro, tío. Seguro que hay cosas buenas, macho. Pero podemos morir. Podemos morir también. Bien. ¿Qué hago, gente? ¿Entro? ¿Lo intento de alguna forma? ¡Cagón, dice! ¿Cómo que cagón? ¿Cómo que cagón? ¿Qué quieres? ¿Que me mate el troll? ¿Qué hace? ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay cofres! Pero... ¡Uff! Nada, 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 nada. Olvídate, olvídate, olvídate. ¿Cómo me cargo a este bicho aquí dentro? Hay que venir luego más preparado. Ahora mismo no. ¡Ni de coña! ¡Vamos! ¡Me fríe! ¡Me hace picadillo por todas partes! Hay que buscar el cobre y una mazmorra. Así que, a ver, por allí he estado. Con lo cual, vamos a ir por aquí para allá. Vamos a cruzar esto. ¿Dónde estará el cobre, macho? No hay manera de encontrarlo, ¿eh? Ni puta idea, la verdad. ¡Yacimiento de cobre! ¡Oh! ¡Venga, va! ¡A picar cobre! Que me den más receticas y más cosas. Lo único que claro. Habría que esperar a que se recargue la... ¿Añades piedra? ¿Cómo que añado piedra? Pero si es cobre. ¿Cómo voy a añadir piedra? ¡Están flipando! ¡Buah! ¡Venga! ¡Qué duro esto! ¡La virgen! ¿Y si me subo? ¿What? ¿What? ¡Buah! Que viene todo el ejército. A por mí. Hijos de puta, tío. ¡Ay! Si les meto con el cuchillo... Les haré pupa. ¡Toma, puñalada! ¡Dejadme picar cobre! ¡Por de puta! Con lo que me ha costado encontrarlo. La madre que los parió. ¡Hala! Uno menos. Vale. Otro menos. A ver este. Toma, parry. ¡Por de puta! ¡Muérete! ¡Desgraciado! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Mena de cobre! ¡Vale! ¡Ahora sí! De todas formas... Me voy a subir aquí. Yo creo que lo picaré mejor, ¿no? Quiero mirar así un poco alrededor. Fíjate. Es que parece que no hay nada aquí, ¿eh? Y luego, mira. Es cobre, tío. ¡Impresionante! A ver cómo voy de peso. 250 de 300. Y llevo 10 de cobre. Y habría que llevarse estaño también. Estaño tengo en casa, pero no es que tenga mucho, ¿eh? Y voy a hacer otra cosa. ¡Ay! El pico se ha roto... ¡Espera! Se me ocurrió una cosa. Si yo vengo aquí y me pillo el martillaco y hago así y pongo... ¿Dónde está el vanguardista? El pico de trabajo. Ah, está aquí. Lo pongo ahí y entonces... Vengo aquí... ¡Ay! Necesita techo. Es verdad, tío. Es verdad. Que sin techo no puedo hacer nada. ¡Qué putada! Al final... Y encima no me puedo llevar estaño. ¡Qué lento he estado ahí, macho! ¡He estado lento, tío! Si encontrás una construcción con techo pongo el banco y lo reparo todo. De todas formas, voy a hacer otra cosa. ¿Dónde estaba lo del cobre? Aquí. Aquí. Bueno, es poquito, pero... Pero me sirve. Vamos a poner un puntico y ponemos aquí... Cobre. ¡Cobre! Ahí. Cobre. ¡Hala! Y por lo menos ya... Sabemos que tenemos ahí cobre. Pues yo qué sé. Por si hay que venir a por más. Que habrá que venir a por más. Eso seguro. Vale. Nos falta encontrar una mazmorrilla. Eso estaría muy bien también. Y esta piedra que me dice. A ver. ¡Hala! Que todos los que me lean tengan cuidado con los grisucios. Moradores de la oscuridad que carecen de alma. Nacen de la podredumbre y la lluvia y brotan del suelo como si de setas se trataran. No tienen nada en la lengua ni tras las cuencas de los ojos y hasta aquellos que no teman a nada deberían amedrentarse. Cuando las almas de los asesinos o pecadores se pudren bajo la tierra se crea un quiste vacío que atrae la roca, la madera y el moho. La turba se vuelve carne. Los juncos se vuelven trenzas y los harapos se vuelven piel. No deberían ni poder caminar pero cuando cae la noche se mueven. Si quienes lean esto se topan con uno mientras van armados sajadlo para que salga o en todo caso acercadle a una antorcha pues las llamas los aterran. Ah, las llamas los aterran, ¿eh? Eso está muy bien saberlo también. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Hay un cofre ahí? What the fuck? Esto es piedra, tío. ¡Ah! Es como una base de piedra. Le gusta curarse a este cerdo. ¡Vas a morir! ¡No! Se va a curar. ¡Hijo de puta, tío! Es que no me da la resistencia. No me da. ¡Es que no me da, tío! Pero qué cojones. A tomar por culo el chamán. No sé lo que me da. Si me dará algo raro... No. Me da una puta mierda. Me da. Si me lo logro cargar puedo poner aquí un techo. Aunque sea así provisional. Ni que sea. ¡Madre! What the fuck? ¡A la mierda! ¡Dios! La de cerdacos que salen, tío. Es espectacular. A ver. Anda. Llevas demasiado peso. Vale. Pues vamos a tirar estas quince piedras. Fuera. Entonces. Me equipo el martillo. Y ponemos por ejemplo el techo. No puedo. Ah, bueno. Si no pongo el banco lo ponemos... A ver. Si me deja... Ahí. Y ahora ponemos unos tejaditos de estos. Eso ahí. ¡Ay! Me falta madera. Estos cabrones me habían dejado madera, ¿no? Dame, dame madera. Ahí. Dios mío, chaval. ¿Cómo hay que andar, eh? ¿Ahora puedo usarlo? A ver. La estación está expuesta. ¿Cómo que está expuesta? ¿Qué me falta? ¿Más madera? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Dios mío. Dios mío. ¿Cuánta paranoia tiene este juego? La virgen. A ver. Ponlo ahí. Ahí. La estación está expuesta. No sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere con que está expuesta? ¿Y si la dejo ahí? Ahí. Bien. Perfecto. Come, come. Y de momento así. Vale. Pues ahora el plan. Debería pillar más cobre, pero voy a priorizar la mazmorra. A ver si encuentro una mazmorra por aquí. No tiene pinta porque esto está llegando al final ya. ¿Esto qué es? Ah, no. Esto es una piedra. Ya está. Pestaño, tío. Ahí hay una islita. Nada. Vamos a volver y a ver si encontramos una mazmorra por el camino. Yo qué sé. Pongo. Allí tenemos un spawn que lo voy a ir a... Voy a ir a reventarlo. No sé de qué será. Vamos a activar esto. Y ahora por el spawn de cabeza. Corre. Es de pesados de estos. A la semilla milenaria. No sé lo que es eso, la verdad. A ver. Si viene a darme... Espérate. Espera, espera. Así con el escudo yo creo que igual mejor, ¿no? Para hacer los parries. A ver. ¿Ves? Hasta de la piedra la hago un parri. A tomar por culo el grimierda este. Madre, te da un huevo de cosas, tío. No va a haber una mazmorra por aquí. ¿No me vais a dar esa alegría? Joder. Me parece tan fuerte. No, no hay mazmorra, ¿no? Una me he encontrado. Y la cueva del puto troll. Es lo único que me he encontrado. Semillas de zanahoria. O sea, puedes tener también tus cultivos. ¿Y esto qué es? Arándanos. Hay arándanos y todo. What the fuck. ¿Qué tiro para coger los arándanos? La resina esta de mierda. No lo quiero eso para nada. ¡Ay! Por favor. Tío, qué pesado. Tengo que avanzar más para la derecha. O sea, llegar allí y para la derecha. Cueva del troll. Estará durmiendo. Sí, mírale cómo duerme. Que no, que no, que era una broma. ¡Uy! Me ha dado, ¿eh? Lo que pasa es que como me ha pillado cargando que estaba saliendo para afuera. Hijo de puta. Voy a ir. Me voy a cruzar por ahí y voy a ir para allá. Para allá, para allá, para allá. A ver lo que hay. Es que si no, tío, no puedo hacer nada. Es que necesito ese corazón. A ver. ¡Ay! Otra vez. ¿Me lo podré cargar así? Lo hacemos así. Me lo cargo. A ver qué hay en los cofres que tiene guardado. Es que voy petado de cosas. Debería hacer una visita también a la base. Guardo cosas y vuelvo para acá porque es que si no... ¿What? ¿What? ¡Fuck! ¡Uf! ¡Uf! A ver. Lo maté. Lo maté. Lo maté. ¡Ole, ole! ¡Hala, troll! Que te den por el culo. Majo. Me descojono. Dame monedas. Esto no me vendría mal. A ver. Hostia, un rubí. A ver. El rubí que lo vamos a cambiar. ¿Por qué cosa lo cambiamos? Equípate la capa también, cojones. Mira, plumas. Siempre va a tiempo de conseguir. Dame esto. Y ya. Mira, vámonos a ir a base. A guardar cositas. Esto es algo que se pueda picar. Estas setas son las luminosas, ¿verdad? Son las mismas, sí. Pues eso. Vámonos a ir a base. Guardamos cosas. Y volvemos a buscar una mazmorra. A ver si hay manera. Porque, joder, tío. Mira la niebla, tío. Qué niebla más espesa. Hay grumos en la niebla. Fíjate si no estará espesa. A ver. Querida casita. Ay, de verdad. Oye, y si yo hago... Espérate. Y si yo hago aquí... Ah, bueno. Claro. No tengo madera. Vale, vale. Ahora, ahora lo probamos. Una cosa que se me ha ocurrido. Cierra esto. Y estamos a cubierto. A ver lo que iba a hacer. Un segundo. Ponte el martillaco. Si yo me pongo esta cruz y la pongo aquí arriba, ¿qué tal queda? Igual tengo que desmontar esto para que quede bien. Hombre, mal no queda. Lo que pasa que... No me gusta mucho el trocillo ese que se queda ahí al aire. ¿No lo puedo poner esto así rollo en medio? No tiene pinta, ¿no? Así yo creo que está bien, ¿no? Por lo menos queda un poco más bonita, creo yo. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Que voy a necesitar mucho carbón. Así que hay que añadir aquí madera para que me dé carbón. Vamos a hacer toda esta madera de momento. Para que vaya dando carbón. Vamos a tener que hacer en algún momento también protecciones alrededor de la base y tal. Pero bueno, eso lo iremos haciendo poco a poco. ¿Carbón? Sí. Te va dando carbón. Vale. Pues vamos a ir a ver si encuentro otra mazmorra. Porque es que si no, tío... Es que si no, no puedo hacer nada. Espérate. Antes de nada. Mira. Dame un par de fresicas de estas. Ahí. Dame otro par de estos. Y dame otro par de filetacos. Cómete uno. Cómete esto. Y una de miel. Por ejemplo. La madera. Guárdala de momento. A ver. ¿Puedo hacer algo nuevo? Muchas cosas, ¿eh? La virgen. Lanza de siles. Escudo de no sé qué. Casco de cuero de troll. Resistencia 500. Resistencia 400. Te mueves de forma más sigilosa. Pues lo voy a hacer. Espérate. Dame esto. Y era hueso, ¿verdad? Dame esto y los huesos. A ver. Hemos dicho el casco. A ver. Dámelo. ¿Por qué no? Capa de piel de troll. Te mueves de forma más sigilosa también. Me hago un conjunto entero de esto. Bueno, ya no tengo piel. Claro. Ya no. Ya no puedo. Tenemos que ir con el casco y la esta. Ponla aquí y el casco ponla aquí. Y ahora, donde teníamos guardadas las otras de estas, ¿cómo se llamen? Joder, ¿cuál era? No tenía yo un cofre con... Aquí. Aquí pon esto y esto. De momento. Ya era tiempo de cambiar las cosas. Espérate que siempre me pasa lo mismo. Repáralo todo. Y vámonos de nuevo a la aventura. ¿Qué llevo encima? Bueno, los huesos no me los llevo. Vamos a guardarlos. Los huesos iban aquí. Pues ponlos por ahí. Flechas de Silex debería hacer más, tío. Es que... Es que a este paso no acabo nunca. Dame Silex. Vamos a hacer... Unas flechicas de Silex. Elaboremos. Otras pocas más. 40. Me sirve. ¿Puedo mejorar el arco? Necesito pieles. ¿Lo mejoro, gente? ¿Qué decís? ¿Qué flechas he hecho? Ha hecho flechas de madera. ¿Por qué? Porque soy así. No me jodas, tío. ¿Qué me faltaba para las de Silex? Plumas. ¿Tengo plumas? Sí, sí que tengo. Y de sobra. Joder. He hecho flechas de madera que no sé para qué coño las quiero, la verdad. Venga. Elabórame de estas. Ya decía yo. Digo, qué raro. Que nos estaquean. Ahora sabemos por qué nos estaquean. Vale. Vuelve a guardar el Silex. Vamos a ver. Guarda las plumicas. Guarda la madera. Habrá que hacerlas de fuego para probarlas también. No estaría mal. ¿Qué llevo? Vale. Las de madera las voy a dejar. De hecho, parece que no me voy a ir nunca, ¿eh, gente? Déjalas, yo que sé, aquí mismo. Venga. Vamos a ver si encontramos una mazmorra, tío. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos obtenido cobre al final. Nos ha costado un poco encontrarlo porque como está tan fusionado con el entorno, si no estás muy atento, es bastante complicado de encontrar. De hecho, te lo pasas muy fácil. Y al final no hemos podido encontrar la mazmorra que estábamos buscando. Ya habéis visto que en la parte de abajo me ha salido Bosque Negro, pero unos trocitos muy pequeñitos. Con lo cual, en futuros episodios tendremos que buscar por la parte de arriba del mapa. Para ver si de alguna forma encontramos el Bosque Negro. O sea, más terreno de Bosque Negro, quiero decir. Encontramos alguna mazmorra más y algún corazón de Surling para poder hacer la fragua. Porque si no, no podemos refinar los minerales. Con lo cual no podremos hacer ni armas de bronce, ni hostias en vinagre. A ver, eso lo veremos en futuros episodios. Por ahora, poco más gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poquita cosa más gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas.